... lo que es con la rendición de cuentas correspondiente al año 2019. Hemos estado con un aforo de unas 30 personas, lastimosamente no han podido venir todas las moradoras por el tema de COVID-19 que estamos pasando, la pandemia dentro del mundo entero. ¿Se resumen obras realizadas a beneficio de los pobladores de Marcos Espina? Pues sí, están obras y gestiones que hemos venido realizando, entre unas de ellas han sido lo que es implementación de cotachos, fortalecimiento al político institucional, al gas parroquial, también gestiones con organismos internacionales, con lo que es con Corea, también hemos venido trabajando en temas de producción de leche, mejoramiento bovino, también hemos estado trabajando en lo que es el tema de medio ambiente, la conservación de los páramos, hemos estado constantemente y asimismo, en coordinación con el municipio, hemos estado saliendo a lo que es mejorar la calidad de agua para la parroquia de Marcos Espina. En el tema convenio internacional, sabemos que tienen luz verde y muy pronto se va a cristalizar esta iniciativa de ustedes. Sí, justamente nos hemos contactado, lo que es con la coordinadora de COICA, es de esta organización, para lo cual nos confirmó que tenemos ya listos, tienen listos ya los dos técnicos, que es el técnico en turismo y técnico en ganadería. Lastimosamente, como cabe recalcar, estamos atravesando la pandemia, ahorita no están ningún tipo de técnico dentro del país, pero esperemos que ya el siguiente año ya venga a mitigar esto de alguna manera y posteriormente estaremos ya contando con los técnicos dentro de la parroquia Marcos Espina. ¿Problema álgido, agua potable para la parroquia? Sí, es un problema que desde la que iniciamos la administración hemos tenido, para lo cual nosotros hemos ya gestionado con el municipio, recientemente, si no tuvimos una salida, para ver otras captaciones de agua potable, ya que las que existen actualmente, en sí, de la laguna Luleo, tiene muchas, es una pésima calidad de agua. Entonces, hemos ido a lo que es quinuales, hemos verificado y tendremos que hacer la adjudicación del agua necesaria para que Marcos Espinel tenga una buena calidad de agua. Adulto mayor, el trabajo también tomado en cuenta en ese aspecto. Claro, pues anteriormente se manejaba lo que es, solo hacían manualidades y más manualidades. Actualmente, aparte de las manualidades, también se les ofrece lo que es fisioterapia, que es una muy buena ayuda para todos los adultos mayores. Actualmente, por situación del COVID, estamos haciendo visitas domiciliarias y asimismo las fisioterapistas están haciendo fisioterapia dentro de sus hogares de los adultos. Ahora, reciente acá, los ciudadanos exponiendo necesidades, inquietudes para seguir buscando mejores días para la parroquia. Así es la invitación a todos los ciudadanos de la parroquia que nos escuchan, acérquense en la parroquia, las puertas siempre estarán abiertas para resolver inquietudes, buscar solución a los problemas, que entre todos podemos hacer una buena comunidad y poder resolver y sacar, sobre todo, a Marcos de Espinel adelante. Recortes presupuestarios. Y la parroquia de Marcos de Espinel no está excepto de ello. ¿Cómo lo han tomado, cómo han analizado al interior del gobierno parroquial este tema? Pues bueno, los recortes presupuestarios ya van desde este año. Por parte del gobierno provincial, de los 80 mil que teníamos para unos asfaltos, se recortó a 57 mil. Asimismo, bueno, por parte del municipio, no puedo hablar, se mantienen los 70 mil que veníamos teniendo anteriormente. Esperemos que el próximo año 2021 no haya recortes. Y por parte del GAT parroquial, de los 161 mil que percibíamos, percibimos menos 27 por ciento, que viene a ser más o menos unos 30 mil dólares menos. A pesar de recortes de presupuestos, tenemos que seguir haciendo más gestiones, si es con más organismos internacionales, el compromiso está latente entre todos nosotros.